¿Os generó inquietud la primera parte? En esta segunda parte os traigo más casos y datos que trastocarán vuestras mentes. Sigamos por donde lo habíamos dejado. 9 meses después de lo ocurrido a la pequeña Verónica, el 12 de mayo de 1978 y a tan solo 20 kilómetros del domicilio del cónsul, otra niña pequeña desapareció en el municipio de Benagoasil, a 30 kilómetros de Valencia. María Jesús, una niña de 8 años, muy tímida e incapaz de relacionarse con desconocidos, después de haber ido al cine y a última hora de la tarde desapareció. Como en el caso anterior, se montó un gran dispositivo de búsqueda. Tres días después, la madrugada del 15 de mayo, un grupo de voluntarios junto al padre de María Jesús fueron quienes hallaron el cuerpo de la pequeña. Estaba en el sótano de una casa en construcción, en el mismo municipio de Benagoasil. La pequeña estaba sin ropa y con la cabeza también tenía, en la espalda y en sus partes. Pero en lugar donde la encontraron no había ni una gota ni ningún resto biológico, deduciendo que a la pequeña la habían trasladado hasta allí una vez y con un vehículo. El mismo modus operandi que en el caso de Verónica. La ropa que llevaba María Jesús la encontraron a un kilómetro de distancia del sótano donde la hallaron. También, como en el caso anterior, a esta pequeña la habían, de manera sádica. En la necropsia constaba que la pequeña, después de 48 horas y por, por inmersión, María Jesús iba a hacer la primera comunión. Y como en el caso de Fernando, padre de Miriam, el padre de María Jesús sospechaba de un grupo, pero nunca desveló de quienes se trataban. Llegados a este punto y con lo dicho en el anterior vídeo, 2 más 2 son 4, espero que me entendáis. Los investigadores sospechaban que el caso de Verónica y el de María Jesús estaban conectados y compartían la misma autoría, pero nunca apresaron a los autores. Tanto en estos dos casos como en muchos que hubieron después, aparecen las mismas preguntas. ¿Por qué dejaban los cuerpos en el mismo lugar o muy cerca de donde los habían? ¿Esto tenía algún significado? ¿Qué querían demostrar haciendo esto? Todo lo que creáis o sepáis podéis dejarlo en comentarios. Me complace saber qué pensáis al respecto. Recordad que esta plataforma elimina comentarios que cree que son impropios, podéis modificar con las palabras que puedan ser desaprobadas. Dos años después del caso de María Jesús, en el año 1980, en la zona costera de la provincia de Girona, fue detenido un ciudadano belga de 43 años, por él, de una niña de 9 años. El belga tomó a la niña en una gasolinera del municipio de Palamós y la metió en el maletero de su coche. Huyó de la zona a gran velocidad en su Citroën tiburón de color blanco, con matrícula belga. Gracias a los empleados de la gasolinera, que tomaron nota de las características del vehículo, pudieron dar con el sospechoso. Al día siguiente, la pequeña fue encontrada, sin ropa y deambulando por una carretera de San Felillo de Guixus. La pequeña se había podido escapar del lugar donde estaba retenida. La vían. La Guardia Civil pudo localizar al ciudadano belga en un camping cercano. Cuando lo detuvieron, el individuo alegó que le habían robado el coche. Estamos otra vez con el mismo modus operandi. Un año después, en 1981, en el municipio de Tabernas de Valdigna, a 70 kilómetros de Valencia, un pequeño de 6 años, desapareció mientras estaba jugando delante de su domicilio. Los efectivos rastrearon a conciencia toda la zona, poniendo especial insistencia en la desembocadura del río Vaca, a unos 7 kilómetros. Key, un perro de búsqueda de la Guardia Civil, detectó que se perdía el rastro del pequeño al llegar a la carretera de Tabernas a Alcira, por lo que estaba claro que se lo habían llevado en un vehículo. Cuatro días después de la desaparición, buscaron en las acequias que habían en Tabernas. En una que estaba con muy poca agua y a tan solo 500 metros del domicilio del niño, hallaron el cuerpo del pequeño. Cabe destacar que esta acequia ya había sido rastreada por los efectivos de búsqueda. En el año 1990, se detuvo a otro ciudadano belga, el cual se hacía pasar por eurodiputado acreditado por la Consellería. Con estas credenciales, se presentó en un campamento juvenil en Enguera, a 70 kilómetros de Valencia, con el propósito de comprobar las actividades del campamento. Después de ganarse la confianza de los monitores del campamento, se tiene constancia que, de uno de los menores, lo llevó a cabo con un sombrío juego, en el que él hacía de un mago que a dos niños y el resto tenía que encontrarlos. Este individuo, anteriormente, ya había sido acusado de un hecho muy llamativo en el cual debemos prestar un especial interés, es el de un monitor del campamento en la zona de Chico. A este campamento había asistido Miriam, del caso Alcácer. Pocos años después, del 1992, fue detenido uno de los mayores de la comunidad valenciana. Era un monitor joven, aunque sumamente. Otro caso fue el que ocurrió en el municipio de El Saler, a poco más de 3 kilómetros de Valencia, en febrero del año 1992, el mismo año que desaparecieron las tres niñas de Alcácer. Un individuo deforma a una niña de 6 años que iba con su madre. Justo cuando iban a entrar al portal de su vivienda, el individuo por la espalda a la madre y se llevó a la pequeña. La metió en un coche y huyó a gran velocidad. Esto tuvo lugar en Saler. El Saler está a 9 kilómetros de Alcácer. La Guardia Civil y voluntarios formaron un gran grupo de búsqueda. Buscando, en carreteras de la provincia, pudieron localizar al vehículo cinco horas después y a más de 70 kilómetros, en el municipio de Cuatretonda, también de Valencia. Justo en ese momento, el individuo estaba entrando a su domicilio. La pequeña fue liberada, sana y salva. Este individuo tenía 31 años y había estado en prisión, por lo que tenía antecedentes, pero no antecedentes relacionados con menores. A día de hoy, no se sabe si actuó por su cuenta o por orden de otras personas. Según los expertos, es muy extraño que sin tener un historial delictivo relacionado, llegue un día y... a una niña y menos estando con su madre, por lo que podríamos estar hablando de un supuesto a la carta, concretamente de un encargo. ¿Conocías alguno de estos casos? ¿Añadirías algo más? Déjame en comentarios tus respuestas. Me interesa saber qué opinas al respecto. Gracias por haber llegado hasta aquí. y... ¿Añadirías